Bueno, vamos Yo, que tuve la gran dicha de querer a una mujer mucho mayor Sé, que de mi juventud yo le entregué la parte que nunca soñé Sus palabras me llenan de un erotismo Con su cuerpo no se me quita el placer Amame, mátame Lléname de tu experiencia completo Llévame a tu nivel Aunque de día me agote el esfuerzo Amame, pero con libertad No existen reglas para separarnos Rózame, castiga mi piel Y que el calor me haga de ti recordarme Amor Yo Viví una aventura tan hermosa con tan solo veinte años Hoy Siento en el amor un hombre victorioso y deseado Sus palabras me llenan de un erotismo Con su cuerpo no se me quita el placer Mátame Mátame, mátame Lléname de tu experiencia completo Llévame a tu nivel Aunque de día me agote el esfuerzo Mátame, pero con libertad No existen reglas para separarnos No existen reglas para separarnos Rózame, castiga mi piel Y que el calor me haga de ti recordarme Amor Amor Y aunque me critiquen I love you Amame con tu experiencia Yo quiero que tu amor y el vivo en ese mundo se sientan Amame con tu experiencia Amame Sí, solo amame Amame con tu experiencia Yo quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz Amame con tu experiencia Yo solo quiero estar junto a ti Yo solo quiero estar junto a ti Amame con tu experiencia Quiereme, princesa, con mi inocencia Amame con tu experiencia Oye Con solo veinte años me he enamorado Amame con tu experiencia Con tu experiencia hazme sentir Amame con tu experiencia Que yo soy en ese mundo el más feliz Cuando yo soy en ese mundo el más feliz Y no soy en ese mundo el más feliz Amame con tu experiencia Por eso te digo que nunca te dejaré Amame con tu experiencia Llena mi inocencia con tu experiencia Amame con tu experiencia Cuando estoy contigo pierdo la paciencia Y en la boca llevará un sabor a mí Nada de nadie podrá separarnos Por toda la vida Solo Amame Con favor Alelele Alalalala Pensando bien lo que mereces Es atarte y no puedes violarte Que es lo que motiva esta inquietud Y ni siquiera te he mirado Ya te tengo de mi lado Me complico sin saber de ti En tu imagen solo tengo La cortada y la contraportada Es que a veces siento desesperación A veces pienso que mi carácter Es el de no darme a valer Pero valgo mucho menos Tanto de sí y desprezo Cambiando mi verdadera personalidad Y me limito y me contento al saber Como no viví confiado De conocerte y de convencerme Que ya Me voy a cristalizar Pensando bien lo que mereces Es atarte y no puestionarte Que no te motiva esa inquietud Con los avances que me ofreces, tu misterio no aparece, tengo que encontrar la decisión. Con los avances que me ofreces, tu misterio no aparece. ¿Qué más da? Tratarte y no cuestionarte. ¿Qué más da? Pero te digo que tu mundo, oye, está lleno de maldad. ¿Qué más da? Tratarte y no cuestionarte. ¿Qué más da? Y te lo digo, morena linda, a mí lo mismo me da. ¿Qué más da? Tratarte y no cuestionarte. ¿Qué más da? Oye, ¿qué más da? Tratarte y no cuestionarte. ¿Qué pensaste? Sin misterio, nena. ¿Qué más da? Tratarte y no cuestionarte. ¿Qué más da? Tratarte y no cuestionarte. Como dice. Con los avances que me ofreces, tu misterio no aparece. Quédate muy mal contigo, tienes lo que te mereces. Con los avances que me ofreces, tu misterio no aparece. Oye, ay mira que no te hagas la dura conmigo, piensas que todo se lo mereces. Con los avances que me ofreces, tu misterio no aparece. Oye, ay mira como estoy gozando con él también. Oye, ¿a ti qué te parece? Con los avances que me ofreces, tu misterio no aparece. ¡Azaca! El misterio no aparece. ¡Tu misterio no aparece! ¡Vamos gozando, gozando, gozando! El misterio no aparece. El misterio no aparece. Y se aparece, dame la hora Y te lo digo que Pepito con Dandé está dando la hora Y se lo digo caballero que guardarlo nunca se demora Y se aparece, dame la hora Pero mira te lo estoy pidiendo mamita, dámelo ahora Y se aparece, dame la hora Y se aparece tu misterio, dámelo nena Y se aparece, dame la hora Y se aparece, dame la hora Y se aparece, dame la hora ¡Suscríbete al canal! Mira que te están oyendo, no hables más, ven pa' acá Por teléfono, no, 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 no te vas Si quieres conocerme, si tú quieres tocarme, deja, bla, bla, bla Por teléfono, no, 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 por teléfono, no Déjame verte, tenerte cerca, que nos miremos Y si tú quieres tomar mis manos, hasta besarte Si tú me dejas por teléfono, no, déjame verte Para decirte, lo que yo siento, esto que tengo Cuando estás cerca, lo sepas tú Permíteme de frente, de frente, de frente, decíte lo que siento Y entregarme ese camino Por teléfono, no, 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 no te vas Niña, déjate de esas cositas, ven y muestra tu velita Por teléfono, no, 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 no te vas No te vas, no te vas Me llama por la noche, también de madrugada Acaba de dar la cara Por teléfono, no, 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 no te vas Déjame verte para decirte, en vivo y en directo Lo que yo siento, por teléfono Por teléfono, no, 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 no te vas Por teléfono, no, eso no sirvió Llamadita conmigo, no Por teléfono, no, 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 no te vas Oye, que se ve hasta la tarjeta Vuelve a lo ya Por teléfono, no, 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 no te vas Porque yo quiero contigo Por teléfono, no puede ser Mira, yo te lo digo Por teléfono, no, 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 no Que llegó Juan Carlos Alfonso Y su del Sin intriga Ale, ale, ale Dica que te estás moviendo No haces más, ven pa' acá Vuelveme a llamar Márcame a mi celular Para fijar el lugar donde te voy a citar Dica que te estás moviendo Ay, ven pa' acá No haces más, ven pa' acá En tu casa hay una tensión Que a la vecina se enteró de la situación Dica que te estás moviendo No haces más, ven pa' acá Por teléfono, no, en vivo y en directo Eso es lo que quiero yo Dica que te estás moviendo No haces más, ven pa' acá Oye No haces más, ven pa' acá Digo en nueve, nueve, no No haces más, ven pa' acá No, cipio No haces más, ven pa' acá No haces más, ven pa' acá No haces más, ven pa' acá Así que, ale, ale, ale No haces más, ven pa' acá No haces más, ven pa' acá Dale, 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 dale Me sirvió el, me fui ocupado con quien, de Colombia o de Perú, lo vecino de al lado, Facebook y Youtube. RIN, RIN, me fui ocupado, me fui ocupado con quien, con lo vecino de al lado. RIN, RIN, me fui ocupado, me fui ocupado con quien, con lo vecino de al lado. RIN, RIN, me fui ocupado, me fui ocupado con quien, con lo vecino de al lado. RIN, RIN, me fui ocupado. Si supieras amor, cuanto te soñaré en mis noches. ¡Solo a ti! RIN, 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 RIN. Te necesito mi amor. ¡Salsa! Cada vez que voy por la calle, te encuentro y me miras. Me imagino que quieres algo de mí, te enamoro y me escribas. Yo no sé, lo que tienen tus ojos. Tus ojos sinvergüenzas, tus ojos provocadores, que me lastiman, que me arrebatan. Son verdos tentadores, que me hacen daño. Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera, mi cuerpo no está hecho de cartón y de cera. Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera, mi cuerpo no está hecho de gargón y de cera. La, 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 la. Pero muy pronto, pienso conquistarte, y en veras, ya vendrá mi momento. Me desquitaré, de tu abuso sensual, me convertiré, en tu amante habitual, porque mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera, mi cuerpo no está hecho de cartón y de cera. Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera, mi cuerpo no está hecho de cartón y de cera. La, 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 la. Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón ni de madera Mi hija, te quiero a mi madera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Si me comprendiera, si me conociera Supiera que tú eres la primera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Que mi cuerpo se lo caben todos como tú y yo Que estamos tratos de amor Seguro que sí ¿Cómo estás usted? Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Te imagino un mundo de ilusiones junto a ti Sueño despierto y al final no es así Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Ni de metal ni de madera Mi chica Contigo me casaría La, 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 la Y como lo dice ¡Buen provecho de metal! ¡Aplausos! 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 Que me matan y me dejan Y al final digo por ellas Somos las cabezas que hay en mi cabeza Mujeres, son mujeres Es que dominan la magia secreta Y vuelven loca toda mi cabeza Son así y es suficiente Yo no pido más para vivir Quien no conoce el amor de las mujeres Si esta noche cabalgo sus cuerpos, deseos les daré de amarme Son las cabezas que hay en mi cabeza Y en la forma de su cuerpo, siento la razón de amarla así, así Solo es su rara belleza, somos las cabezas que hay en mi cabeza Tengo una muñeca de cabello negro, que me da la vida, que me da los sueños Que me da todo su amor ¡Vaya que me tienes loco! Las que dominan toda mi existencia Somos las cabezas que hay en mi cabeza Que vuelven loca, 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 loca mi paciencia Somos las cabezas que hay en mi cabeza Que me dan vida, que me dominan, que me fascinan Somos las cabezas que hay en mi cabeza Estoy loco por su amor Somos las cabezas que hay en mi cabeza Mujeres, son mujeres Las que dominan la magia secreta Y vuelven loca toda mi cabeza Son así, y es suficiente Yo no pido más para vivir Que me dan vida, que me dominan, que me castigan Que no conoce el amor de las mujeres Mujeres Si esta noche cabal con sus cuerpos Deseos les daré De amarme Somos las cabezas que hay en mi cabeza Loca, loca, loca mi cabeza Somos las cabezas que hay en mi cabeza Pero si puedo saber soy bonito Si me interesa Somos las cabezas que hay en mi cabeza Que me dan vida, que me dominan, que me fascinan Somos las cabezas que hay en mi cabeza Estoy loco, 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 loco Somos las cabezas que hay en mi cabeza Estoy loco de amor Somos las cabezas que hay en mi cabeza Somos la cabeza que hay en mi cabeza Torbellino de amor que me arrastra a tu vida Sin un instante perder Cada vez más y más yo percibo en el aire Un gran rocío de ti Yo quiero comprender el porqué A cada día puede pensar en ti Y tanto pienso porque yo Quiero comprender el porqué Me castigas así y te alejas de mí Llega el anochecer Todas las aves vuelan hacia su nido a dormir Y yo empiezo a sentir la tristeza en el alma Al ver el sol esconder Yo quiero comprender el porqué A cada noche puede soñar Por ti tanto sueño porque yo Quiero comprender el porqué Llega el anochecer Y no te tengo aquí Y aquí me ves Triste y sola Triste y sola Sin tu querer Sin nadie que me pueda comprender Sola, sola Sola, sola Sola, sola Dormellín Dormellino de amor Dormellino de amor Dormellino de amor Para envolverme Para envolverme contigo Dormellino de amor Prométeme amor Prométeme Dormellino de amor Con tu brisa Una sonrisa Con tu brisa Ay papi Ven a mí Te doy mi vida Vaya contarte Dormellino de amor No puedo vivir sin ti Dormellino de amor Te necesito todas las noches Dormellino de amor Si llegaras a mi aguada fría Dormellino de amor Yo no sé qué pasaría Sola sin ti Ay papi ¿Cómo les parece que me he traído la gente del Andén de Cuba una bulla? Bien, bien, bien You just found it Oye Pa' que me criticas nene Hello Pa' que me criticas Si tu nunca me has dado nada Que si tu nunca me has dado nada Ten que en la entidad mujer ¿Por qué? Pa' que me criticas Si tu nunca me has dado nada Yeah En el sendero de merengue aparece un panque No pregunte cómo fue No, no Pa' que me criticas Si tu nunca me has dado nada Capiche Si Siempre están hablando Siempre están criticando Siempre están hablando Siempre están criticando Lo que tú piensas de la vida, con tus ambiciones y medidas Aprovechala, contigo que estás Porque tú no sabes, no se ha vuelan fiendas ¿Qué va a pasar si te ríes? No te confíes La rabia por dentro, te está consumiendo Ya has quedado atrás, y yo sigo subiendo ¿Sabes qué? Tú no sabes niña, tú no sabes niña ¿Para qué me criticas, mamá? ¿Para qué me criticas, si tú nunca me has dado nada? Yo vivo luchando, tú ibas de la nada Por eso subo la parada ¿Para qué me criticas, si tú nunca me has dado nada? Si no me has dado nada, entonces presta mi atención Y esto es a mi todo decisión ¿Para qué me criticas, si tú nunca me has dado nada? Porque tú nunca me has dado a mí Lo que me hace falta para ser feliz No, no, no ¿Para qué me criticas, si tú nunca me has dado nada? Yo luché mi carrito de gasolina Quítame la vista de encima, mi china ¿Para qué me criticas, si tú nunca me has dado nada? Porque lo mío es lo mío, estoy subiendo como la espuma Por eso no quiero un lío ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Capichi! ¡Adiós! 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 Si tú nunca me has dado nada Si tú nunca me has dado nada Si tú nunca me has dado nada Si tú quieres que te lleve a baracar y desonada Si tú nunca me has dado nada Preocúpate por tu marido que tú estás casada Si tú nunca me has dado nada Mira, te culpate con yo, si no carezco de nada Si tú nunca me has dado nada Te pasas la vida hablando, hasta cuándo Si tú nunca me has dado nada Oye, mira No recúpate más por tu vida Déjame vivir la mía Eh, oh, oh No me expliques que no Que lo tuyo no sirvió Si tú no tienes nada Entonces déjame tranquilo a mí Que lo tuyo no sirvió, no, no Eh, oh, oh Que te cogió No me expliques que no Que lo tuyo no sirvió A él con esta caca, 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 caca Tain, 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 tain Déjame tranquilo, mamá Eh, oh, oh No me expliques en realidad Repito Que lo tuyo no sirvió Ay, con esta caca, 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 caca Tain, 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 tain Déjame tranquilo, mamá Eh, oh, oh Que lo tuyo no sirvió Tumba, tumba Como dice usted Tumba, tumba Cuando yo llego en la rumba Tumba, tumba La gente me dice así Tumba, tumba Soy candela Tumba, tumba Seguridad Tumba, tumba De las manos de la puerta Para afuera Tumba, tumba Dale, vamos Tumba, tumba 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 Huehuaca Tumba, tumba Tumba, tumba Tumba, tumba ¡Gracias! ¡Gracias!